Cómo decorar galletas de Rodolfo el reno de la nariz roja. Hola, bienvenidos a TheCookieCouture. Hoy te voy a enseñar cómo decoré esta galletita. Si eres nuevo en mi canal, no se te olvide de inscribirte y de apachurrar la campanita de notificaciones. Y ya estoy lista para enseñarles este tutorial. Estos son los materiales que vas a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para su nariz va a depender de las cosas que tú puedes encontrar en tu país. Estos sprinkles rojos están súper apropiados para su naricita. También puedes usar mini grajeas rojas. Y también puedes usar glitter comestible. Si vas a usar la grajea grande, solamente necesitas poner un poquito de icing del color que tengas a la mano y colocarla. Otra forma es de usar icing para delinear. Haces una bolita y luego pones el sprinkles. Y luego pones el sprinkles. ¡Suscríbete al canal!